Apóstoles, discípulos, aparentemente ponen parecer sinónimos y con frecuencia se usan indistintamente, pero lo cierto es que hace referencia a dos realidades distintas. Pero ¿cuál es la diferencia? La palabra discípulo proviene del latín discipulus, que significa estudiante, aprendiz o pupilo. Los discípulos en la antigua Grecia eran esas personas que seguían a un maestro, para aprender de él sus enseñanzas o su estilo de vida. Y entre los judíos, el discipulado era una forma común de educación. Algunos padres buscaban a un rabí de buena reputación para enviar a su hijo a aprender de él. Jesús, desde el comienzo de su vida pública, tenía a su alrededor discípulos, que le acompañaban y con quienes compartía su vida y les predicaba el reino de Dios. Seguidores que rodeaban a Jesús y aprendían con entusiasmo sus múltiples enseñanzas, limitando su ejemplo de vida. El grupo de los discípulos no seguían a Jesús a todas partes, pero a menudo se reunían para escucharlo o para ver sus milagros. Pasaban gran parte de su tiempo con el maestro y aprendían escuchando sus discursos, haciendo preguntas y observando su ejemplo. Y eventualmente, los discípulos transmitían lo que habían aprendido a otros. El evangelista San Lucas menciona que en una cuestión, Jesús envió a 72 discípulos de dos en dos, a pueblos y lugares por donde él iba a pasar. De este gran grupo de seguidores o discípulos, Jesús eligió a 12 hombres que dedicaron su vida por completo al seguimiento de Cristo. A estos 12 se les llama apóstoles. La palabra apóstol viene del griego apóstolos, que significa enviado. Este término hace referencia a alguien que es enviado con un propósito o una misión específica. Y referido a los 12, adquiere un significado particular. Los apóstoles, los enviados, son aquellos 12 hombres escogidos directamente por el Señor para ser el fundamento de la iglesia y que fueron enviados por todo el mundo a predicar el evangelio. Y aquí radica una de las diferencias más importantes entre discípulos y apóstoles. La elección. Los discípulos eligen seguir al maestro. Los apóstoles son elegidos por el maestro. Es Jesús mismo quien les elige y les llama individualmente a cada uno de ellos. Por lo que todos los apóstoles son discípulos, pero no todos los discípulos son apóstoles, solo aquellos a los que Cristo eligió. Los 12 apóstoles, a diferencia del resto de discípulos, dejaron todo y siguieron a Jesús. Recibieron y participaron en su misión y son testigos directos de sus palabras y sus obras. Pero especialmente fueron testigos de la resurrección de Jesucristo. Según los evangelios, los 12 apóstoles fueron Simón, llamado Pedro y su hermano Andrés, Santiago, el de Cebedeo y su hermano Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Santiago, el de Alfeo y su hermano Judas, Simón, el Celote y Judas Iscariote. Tras la traición de Judas y su suicidio, el resto de apóstoles, en oración, eligieron a Matías como sustituto de Judas. Y de modo similar, San Pablo también es llamado apóstol, debido a su encargo divino recibido directamente por Jesús. Aunque su llamada no fue antes de su resurrección, sino después. Los apóstoles no fueron elegidos porque fueran perfectos, ni porque fueran mejores que el resto de discípulos. Cada uno de ellos tenía muchas debilidades, limitaciones, defectos y asperezas que debían cambiar. Jesús no les elige por lo que son, sino por lo que van a llegar a ser. Un discípulo de Jesús no es necesariamente alguien que es enviado a predicar el Evangelio por el mundo, como son los apóstoles. Sin un discípulo es una persona que está en el aprendizaje constante de lo que es el seguimiento de Cristo. A los 72 discípulos se les dio la tarea de predicar anunciando el reino de Dios. Varias mujeres también acompañaron a Jesús durante su predicación, desde el comienzo hasta el pie de la cruz. Tras la resurrección, Cristo también les envió a predicar el Evangelio y a hacer discípulos a todos los pueblos. Por lo que se deduce que seguir a Jesús y su consecuente tarea evangelizadora no es exclusivo de los 12 apóstoles, sino que todos los seguidores de Cristo participan de esa tarea. Cristo otorgó a los apóstoles la misión de predicar el reino, gobernar la iglesia y administrar los sacramentos. Esto es lo que caracteriza a los apóstoles, además de haber sido elegidos por el propio Cristo y haber sido testigos oculares de la vida de Jesús. Pero esta autoridad fue dada a los apóstoles para el bien de toda la iglesia y no hubiera sido natural que acabara con la muerte del último apóstol. Los apóstoles cuidaron de establecer sucesores que continuaran la misión que Cristo les confió hasta el fin del mundo. Los obispos, aunque no han sido testigos oculares de la vida de Cristo, heredan de los apóstoles las tareas que el propio Jesús les otorgó. Así, los obispos ordenados conservan lo que se llama la sucesión apostólica, garantizando la continuidad en la misión de predicar, gobernar, santificar la iglesia, que Cristo confía a los apóstoles. Pero además de los obispos sucesores de los apóstoles, todos los cristianos, como sucesores de esos primeros discípulos de Cristo, participamos de la misión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a todo lo creado.